Hilario Peña, escritor mexicano y premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2016, presenta Detective Mala Suerte, un tomo que reúne tres novelas de ficción acerca de la búsqueda de la vocación. Esta novela de aprendizaje y de madurez tiene una serie de misterios que se van develando a lo largo de la trama, donde el personaje principal, Mala Suerte, de pronto descubre que es una especie de paria, un marginal en su pueblo, en su terruño. Él de pronto tiene un altercado violento en su pueblo natal y esto lo hace tener que viajar, salir huyendo, y lo hace hasta Tijuana, donde de pronto encuentra su vocación en la vida. En ese sentido es una novela acerca de la búsqueda, de la vocación, pues planteo que no todo es miel sobrejuelas cuando has encontrado la profesión que te apasiona ejercer, que habrá muchos obstáculos en el camino y que no necesariamente el talento es lo que te hará llegar al reconocimiento profesional, sino que hay otros factores que son quizá mucho más decisivos para este reconocimiento. La obra conformada por las novelas Mala Suerte en Tijuana, La Mujer de los Hermanos Reina y Juan 3.16, retrata a Tijuana desde la perspectiva del autor. Como suelo hacerlo, en todas mis novelas siempre hay dosis de humor y de misterio, pues presento lo que viene siendo mi versión de Tijuana, una versión muy psicodélica, pero que creo que tiene mucho que ver con la Tijuana real. Sigo teniéndole mucho cariño a sus habitantes debido a que es una ciudad que recibe con manos abiertas a la gente de fuera. Realmente nunca tuvimos los habitantes de Tijuana problemas con los centroamericanos que se terminaron quedando con nosotros. El problema es que este criterio rara vez embona con lo que finalmente deciden nuestras autoridades. De acuerdo con Hilario, la importancia de Mala Suerte es que es un personaje con relevancia actual. Así como la detective Mijangos o Sonny Pascal de Paco Agenbeck, yo pensé, bueno, creo que Mala Suerte también es un personaje que trasciende a esa coyuntura de la violencia, que sobre todo que surgirá a raíz de la guerra de Calderón contra el narco. Entonces ya de alguna manera la situación ha cambiado, pero el personaje me parecía que seguía siendo muy relevante y muy interesante. Con información e imágenes de Karen Alvarado y Ubaldo Robles, Notimex.